Hola, Sagitario. Hoy es martes 29 de octubre de 2024 y vengo a contarte lo que los astros tienen preparado para ti. Es un día ideal para tomar un respiro y reflexionar sobre tu vida. Es momento de sentarte con una buena taza de café o té, mirar hacia adentro y analizar qué aspectos de tu vida están funcionando y cuáles se han quedado estancados. A veces, las cosas no salen como planeamos por razones que escapan de nuestras manos, y eso está bien. Lo importante es reconocerlo y usarlo como impulso para explorar nuevos caminos y desafíos. Sabes que eres una persona llena de energía y entusiasmo, pero también es esencial reconocer tus propias limitaciones. No pasa nada por aceptar que no puedes con todo, nadie puede. Si sientes que algo se te escapa, no dudes en pedir ayuda. Al reconocer tus límites, abres la puerta a nuevas oportunidades y a la posibilidad de aprender de los demás. En cuanto a tu salud, es genial que mantengas una vida activa, pero ten cuidado con exigirte demasiado. Tu cuerpo es tu templo y necesita descanso tanto como actividad. Presta atención a las señales que te envía. Si sientes alguna molestia o fatiga, tómate un tiempo para relajarte. Quizás sea un buen día para consentir tus pies, que son los que te llevan a todas partes. ¿Qué tal un masaje o un baño relajante? Un poco de cuidado personal nunca viene mal. Por otro lado, en el trabajo, es momento de evaluar tu situación actual. Si sientes que no estás siendo valorado como mereces o que tus esfuerzos no se ven recompensados, quizás sea hora de considerar un cambio. No temas explorar nuevas oportunidades que se alineen más con tus habilidades y aspiraciones. Recuerda que mereces estar en un lugar donde se reconozca tu talento y dedicación. Si estás pensando en aventurarte en el mundo del comercio o emprender algún proyecto, adelante. Es un sector lleno de posibilidades en la actualidad. Si no cuentas con todos los recursos que necesitas, considera asociarte con alguien que comparta tu visión. Planifica bien tus pasos, infórmate y no dudes en buscar asesoramiento si lo necesitas. Con una buena estrategia, puedes alcanzar el éxito que buscas. En el amor, puede que atravieses por momentos de tensión. Las discusiones pueden surgir, pero no dejes que te hagan pensar que todo está perdido. Las relaciones tienen altos y bajos, y es en estos momentos cuando más debemos comunicarnos. Tómate las cosas con calma, respira hondo y evita decisiones precipitadas. No permitas que terceros interfieran en tus asuntos de corazón. La solución está entre vosotros dos. Con paciencia y comprensión, podéis superar cualquier obstáculo. Si estás soltero o soltera, es posible que nuevas personas lleguen a tu vida. Quizá a través de redes sociales o en algún evento al que asistas. Mantén tu mente y tu corazón abiertos. Entre esas nuevas amistades, podría estar alguien con quien te sientas especialmente conectado. Date la oportunidad de conocer a esa persona sin prisas. Disfruta del proceso y deja que las cosas fluyan de forma natural. Tu energía hoy está por las nubes. Desde que te levantas hasta que te acuestas, sentirás una vitalidad extraordinaria. Aprovecha este empuje para avanzar en tus proyectos y cumplir esas metas que tienes en mente. Eso sí, organiza bien tu tiempo. No te sobrecargues de actividades porque el día solo tiene 24 horas y también necesitas descansar. Aprende a priorizar y a decir que no cuando sea necesario. Tu bienestar es lo más importante. El ambiente que te rodea está lleno de movimiento. Todo el mundo parece ir con prisa y puede ser un reto no dejarse arrastrar por esa corriente. Encuentra tu propio ritmo. Adáptate cuando sea necesario, pero no pierdas de vista tus objetivos. La paciencia y la perseverancia serán tus mejores aliados. Si estás estudiando o aprendiendo algo nuevo, este es un momento excelente para profundizar en tus conocimientos. Tu mente está receptiva y con ganas de absorber información. Dedica tiempo a leer, investigar y expandir tus horizontes. Esto no solo te beneficiará en estudios, sino que también te enriquecerá a nivel personal. Hoy, conecta con las personas que te aportan positividad. Rodéate de aquellos que te inspiran y te hacen sonreír. Si tienes la oportunidad, comparte tus ideas y proyectos con amigos de confianza. Podrías recibir consejos valiosos o incluso encontrar compañeros de aventura para tus planes futuros. Aprovecho para recordarte que, si quieres profundizar más en tus inquietudes o necesitas orientación personalizada, puedes visitar videntes.com. Allí encontrarás a las mejores tarotistas y videntes, dispuestas a ayudarte con consultas detalladas y certeras. No dudes en darte ese espacio para ti. Además, si te está gustando este contenido, te invito a suscribirte al canal y a darle me gusta al vídeo. Así estarás al día de todas las novedades y no te perderás ningún detalle de lo que el universo tiene para ti. Por cierto, en horóscopodesagitario.es tenemos una lista de correo donde podrás recibir en tu bandeja de entrada todas las predicciones y consejos personalizados para Sagitario. Es una forma estupenda de mantenerte conectado y recibir inspiración diaria. Volviendo a tu día, es importante que te mantengas atento a las oportunidades que puedan surgir. A veces, las circunstancias más inesperadas nos abren puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Confía en tu intuición y en tu instinto aventurero, que siempre ha sido una de tus mayores fortalezas. En cuanto a las relaciones familiares, puede ser un buen momento para fortalecer lazos. Una llamada, una visita o simplemente compartir un rato juntos puede marcar la diferencia. La comunicación sincera y el cariño son fundamentales para nutrir esas relaciones que tanto valoras. No olvides dedicar tiempo a tus hobbies y aquello que te apasiona. Ya sea leer un buen libro, practicar algún deporte o explorar tu creatividad a través del arte, estas actividades te ayudarán a mantener el equilibrio y a recargar energías. Por último, recuerda que cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender. No te desanimes si encuentras obstáculos en el camino. Son experiencias que te hacen más fuerte y te preparan para desafíos mayores. Mantén siempre esa actitud positiva y optimista que te caracteriza. Gracias por estar aquí y por dejarme acompañarte en este viaje astrológico. Te envío mis mejores deseos para que tengas un día lleno de luz y alegría. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y visitar videntes.com para obtener más orientación. Y ya sabes, en horóscopodesagitario.es, te esperamos con los brazos abiertos para seguir compartiendo juntos. ¡Hasta pronto!